Bueno amigos de Mundo Maldini, esta es la imagen, el partido acabó muy tarde, he preferido esperar por la mañana para hacer este vídeo. Inter de Miami eliminado de la MLS, 2-3 ante Atlanta United en un partido histórico, aquí tenemos a Leo Messi. Un partido histórico, un partido emocionantísimo, un partido espectacular con altibajos, en el que al final Inter de Miami queda fuera de esta MLS. Inter de Miami había ganado la liga regular, entre otras cosas le había sacado más de 30 puntos a Atlanta United, esto es lo que tiene la MLS por supuesto. Vamos a analizar el partido, vamos a ver qué hizo mal Inter de Miami, qué hizo bien Atlanta United para este partido histórico. Desde luego Atlanta United está en semifinales de conferencia, Inter de Miami, y quiero reflexionar bastante sobre esto, está eliminado. Venga, vamos allá. Bueno pues esto es una cosa que hace siempre Jude Bellingham, amigos de Mundo Maldini, y aquí lo tenemos, muy cerquita. Se pone a mirar ahí, tranquilamente, arriba, tal. Aquí, justo detrás, para que este sea la cámara que nos va a enfocar, ¿no? Para... Gnabry, Joshua Kimmich, uno de mis jugadores preferidos. No tengo ningún reparo en reconocerlo, que Joshua Kimmich, este jugador que está saliendo aquí a la inspección en el campo. A ver si saluda alguno del pasado, que va a dar alguna curiosidad. Está por ahí Pablo Torre también, por ahora vendrán más. Y aquí están los jugadores inspeccionando. Uno de los clásicos de la Champions es que muchas veces tenemos que tener cuidado porque no nos enchufa el riego. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini. Hay muchas imágenes icónicas de este partido. Esta es la imagen que marca el partido. Leo Messi con las manos en la cara, desesperado porque el equipo generó peligro. Pudo ganar el partido, la verdad, pudo ganar el partido. Pero al final acabó perdiendo también por errores defensivos y también especialmente, especialmente por una actuación absolutamente heroica de Gusan. De este hombre, Gusan, que hizo un partido memorable. O sea, el partido de Gusan es una auténtica barbaridad lo que hizo Gusan. Hay una parada que le hace a un remate de cabeza al segundo palo absolutamente espectacular. De las paradas de la temporada esta, la de Gusan. Al final fue infranqueable Gusan. Hubo cierta trifulca después del gol del empate a dos de Leo Messi de cabeza. Yo creo que incluso hay un empujón de un jugador de Inter de Miami al portero para sacarle un poco de quicio. Pero lo cierto es que no hubo manera para... No hubo manera. Y es que prácticamente hizo el partido de su vida Brad Gusan, el internacional norteamericano. El partido de su vida y queda fuera Inter de Miami de los playoffs de la... Bueno, de los playoffs, de las finales de conferencia. Queda fuera muy pronto, muy pronto Inter de Miami. Aquí tenemos a Jordi Alba. Es Jordi Alba el que cabecea esa pelota, si no recuerdo mal. Jordi Alba y Leo Messi. Bueno, cabizbajos, lógicamente, ante la desesperación de esta eliminación absolutamente inesperada. Quiero analizar bastante del partido. Vais a ver algunas imágenes también del partido, por supuesto. Vamos a ver los 11. Aquí los tenemos. Cambió la defensa del equipo del Tata Martino, que había jugado en el partido de Atlanta, que había perdido en el último minuto, por cierto, están siendo los playoffs de la MLS, pero todos los partidos, absolutamente espectaculares. Absolutamente espectaculares. Calendar en la portería, con Weygan, Avilés, Martínez y Jordi Alba en defensa. Defensa de 4, cambió la defensa de 3 que había tenido el partido de Atlanta. Kremaski, que volvió a ser titular con Redondo y con Rojas. Luego quiero hacer una reflexión final también sobre esto. Messi, Suárez y Gómez. Gómez, que marcó un gol anulado en el primer tiempo, que hubiera sido el empate a 2. Luego empató a 2 Messi y el 2-3 de Sliz, que hizo un partido también heroico. El heroico fue Guzans, fundamentalmente, con Hernández, Williams y Abraham, el peruano, Pedro Amador y Lovaniece. En las bandas, con Sliz, McCarthy y Mujumba, que entró en el equipo, y Miranchuk y Tiare arriba en la delantera de este Atlanta United, que, tras un partido, ya digo, histórico, inolvidable, espectacular, acaba eliminando a Inter de Miami y deja a Inter de Miami fuera de los playoffs. El partido, bueno, ya os lo he comentado, el partido fue un ida y vuelta permanente. Es verdad que Inter de Miami genera mucho peligro. Guzana hace el partido de su vida. Busquets entró en la segunda parte para intentar mejorar bastante el juego. Es verdad que en este playoff prácticamente no ha jugado Busquets, y eso yo creo que lo ha acusado bastante Inter de Miami. Busquets, que estaba jugando algunos partidos incluso de central, luego de que su posición es medio centro. Leo Messi bastante participativo, participando prácticamente por todos lados, generando peligro. El que no tuvo demasiado acierto en este partido fue Luis Suárez. Jordi Alba llegando mucho por la banda izquierda, pero el Atlanta United acabó, sobre todo, por ganar un partido en el que fue capaz de reponerse de todos los golpes que iba recibiendo. Porque empezó perdiendo el partido, parecía todo bastante cómodo, remonta el partido de Atlanta United, y tras el empate a dos de cabeza de Leo Messi, que hubiera llevado a los penaltis, por cierto, hubiera llevado a los penaltis, no era la clasificación para Inter de Miami, hace ese tercer gol es Leeds en un centro desde la izquierda. Una jugada también bastante polémica, porque hay un jugador de Inter de Miami tirado en el suelo, y a partir de ahí Inter de Miami ataca, ataca, y ya os he contado lo que hizo Gusan, o sea, una cosa descomunal. De hecho, en la última jugada, incluso hay un jugador que sacó una pelota bajo los palos. En fin, que la noche estaba para que Inter de Miami quedara fuera de este playoff en un partido que, ya digo, yo creo que es historia de la MLS, porque historia de la MLS es que ha llegado Leo Messi. Leo Messi ha sido capaz de llevar al equipo al título de la liga regular con mucha distancia sobre los demás, pero Leo Messi no ha podido, su equipo no ha podido pasar hasta las finales. Ahora se abre la polémica. El Inter de Miami, que no va a ser campeón de la MLS, va a jugar el Mundial de Clubes como campeón de la liga regular. Es evidente que aquí hay una decisión realmente de negocio, de que interesa, por supuesto, que Leo Messi juegue el Mundial de Clubes. Interesa que juegue Leo Messi, que juegue Jordi Alba, que juegue el Inter de Miami, que es el equipo, a pesar de que no vaya a ganar esta MLS, es el equipo referencia, por supuesto, el Inter de Miami en la MLS. Me parece que es un torneo que hay que seguir de cerca y me parece que es un torneo que está dejando, ya no jugadores de nivel, sino partidos absolutamente emocionantes. Es cierto que defensivamente, por ejemplo, el primer gol que marca Atlanta United es un error defensivo por tirar muy mal la línea por parte del Inter de Miami. Yo creo que falta rigor táctico, falta nivel táctico, falta nivel individual en algunos jugadores, pero los partidos son espectaculares, son muy entretenidos. Yo siempre digo que son como las películas de vaqueros. Es decir, seguramente no tienen la profundidad y el nivel técnico de otros partidos, pero siempre hay tiros, siempre te entretienes. Esa es una realidad. Y la MLS, los playoffs, están siendo absolutamente espectaculares, absolutamente épicos. El partido entre Columbus y New York Red Bulls fue impresionante. Ayer Orlando acabó en los penaltis también en su partido. Nos hemos quedado sin el Orlando-Miami, que hubiera sido un derbi muy bonito. Vamos a tener un derbi de Los Ángeles en semifinales de conferencia, que también es espectacular. Y, desde luego, Atlanta United, que da el bombazo tremendo. Quiero terminar diciendo algunas cosas. Aquí tenemos, por cierto, a Luis Suárez, bastante desesperado. Ahora vamos a ver qué pasa con el Inter de Miami. Porque yo creo que hay varios jugadores que se van a marchar porque tienen nivel para jugar en Europa. Hablo, por supuesto, de Gómez, el paraguayo. Hablo de quizás hasta Kremaski, el joven Kremaski también. Veremos qué pasa con algunos de los centrales también, si pueden llegar al fútbol europeo. Y seguramente el equipo se puede empezar a deshacer. Taylor también, el finlandés. Por supuesto, este hombre redondo, ¿no? El hijo de Fernando Redondo, Federico Redondo, que yo creo que es un futbolista que tiene nivel para jugar perfectamente en un equipo de cierto peso en Europa. De momento, y luego veremos si puede seguir su trayectoria. Es decir, que a lo mejor este partido marca un antes y un después en lo que es la MLS. Aquí tenemos a, cantando uno de los goles, ese es el primer gol de Inter de Miami. Este partido puede marcar un antes y un después en la trayectoria de Leo Messi en el fútbol de Estados Unidos, en la propia MLS y en muchos jugadores que se pueden marchar del Inter de Miami al fútbol europeo. Esa es la sensación que tengo, amigos de Mundo Maldir. Y termino con esta imagen, imagen también icónica. Inter de Miami eliminada. Hemos seguido aquí bastante la MLS. Seguiremos algunos partidos. Por supuesto, las finales las veremos. Pero lo cierto es que es sorpresón. Y lo que nadie quería, salvo los hinchas de Atlanta United, lo que prácticamente nadie quería por el seguimiento mundial internacional que tiene la MLS es la eliminación del Inter de Miami y de Leo Messi. Pero, al final, en el campo, en el césped, es donde se dilucidan realmente las cosas. Y ha perdido el equipo de Leo Messi. Vamos a ver unos detalles también de Flash Score antes de terminar. Aquí lo tenemos porque, claro, al final, lo que yo os he dicho, 25 remates de Inter de Miami por 9 de Atlanta United, 10 entre los tres palos de Inter de Miami. En cierto modo fue un cierto accidente que perdiera el partido de Inter de Miami, pero esto es el fútbol. 10 entre los tres palos del Inter de Miami, 4 de Atlanta United, que supo golpear en el momento justo. Siempre supo golpear en el momento justo. En la primera parte, fijaos, en el primer tiempo, 10 remates a 3 por parte del Inter de Miami. Dos remates a puerta del Atlanta United y en la segunda parte la avalancha, lo gigante, porque estaba perdiendo el partido del Inter de Miami. El Inter de Miami eliminado y, ya digo, esta imagen icónica que va a ser una de las que vamos a ver durante mucho tiempo en la MLS. Veremos hasta dónde puede llegar Atlanta United y veremos qué pasa con Inter de Miami ahora. Un abrazo. Chao, 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 chao.